Darles que, bueno, en la cuestión del Cerezo, tenemos una importante inversión. Es una inversión de 3.3 millones de pesos, que son recursos propios, a donde el municipio ha intervenido en parte de la red de alumbrado público. Se han colocado luminarias, 90 luminarias, y aparte también luminarias de emergencia. Se pusieron puertas de blindaje para el acceso hacia el Cerezo de entrada y de salida. Tuvimos también, se pusieron cámaras de videovigilancia, y bueno, obviamente con los monitores correspondientes.